Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Sin Vueltas desde Santa Fe. Hoy vamos a estar hablando con Jazmín Levi sobre lo que es un nuevo aniversario del Ni Una Menos en la Argentina. Sí, hace cinco años que miles de mujeres salimos a las calles copando de a miles las plazas, los espacios públicos, gritando Ni Una Menos. Por eso en este programa especial vamos a estar hablando con ellas, con las protagonistas, las que salieron a la calle ese 3 de junio del 2015, las que nacieron a la vida política en ese momento, las que le abrieron al movimiento de mujeres la puerta para que hoy levanten todas las demandas poderosas que venimos levantando. Para poder mostrar esto armamos un informe contando cómo nace el Ni Una Menos y entrevistamos a Almudena Murena, que es periodista de Canal 3, referente al Ni Una Menos y fue una de las que se puso a la cabeza de poder visibilizar esta lucha. También estuvimos charlando con el padre de Paula Perazzi, Alberto, un caso emblemático y brutal de femicidio en la provincia que todavía sigue impune en el cordón de San Lorenzo. Y en el segundo bloque vamos a estar charlando con las protagonistas de una de las luchas más importantes de los últimos tiempos. Ellas son trabajadoras, colectiveras, que vienen de hacer un paro enorme y de pelearla. Vamos a estar dialogando junto con ellas y también con mujeres músicas de la región. El 3 de junio del año 2015 supuso también como un antes y un después para las comunicadoras, para las periodistas, porque fue de alguna manera hermanarnos entre nosotras y saber que había un límite, que ya no se podía seguir informando de la misma manera que se venía haciendo y que teníamos que cambiar y también que teníamos que lanzar ese grito de ni una menos, hasta cuándo van a estar matándonos, que surge un poco, bueno, un poco nos surge en Buenos Aires, en realidad con comunicadoras de Capital Federal, después del asesinato de Kiara Paez, pues venían varios, varios femicidios desde el verano, hechos tremendos, entonces como el de Kiara fue como, basta, hasta cuándo nos van a estar matando. Y ahí fue cuando empiezan en Buenos Aires a organizar el 3 de junio, que fue multitudinario, acá en Rosario, bueno, en un montón de ciudades y creo que en general para las mujeres fue como un antes y un después para decir, salimos a la calle y vamos a decir que esto se acabó, que tienen que respetarnos y que no puede seguir existiendo la violencia de género y se tiene que hacer algo. El año siguiente, el año 2016, fuimos las periodistas las que leímos el manifiesto en el monumento, nos convocaron desde las distintas agrupaciones feministas, los movimientos feministas de Rosario, de mujeres, para que fuésemos nosotras las encargadas de leer ese comunicado y la verdad que fue súper emocionante porque daba hasta impresión mirar hacia las escalinatas del monumento y verlo lleno de mujeres de todas las edades porque eso fue lo más emocionante, que un montón de pibas que en ese momento tenían 14, 15 años salieron con sus mamás, con sus abuelas, con sus amigas y ahí empezó también a cocerse de alguna manera, a cocinarse todo lo que vino después, que es imparable ya. Creo que Argentina fue el país que lanzó el grito de ni una menos y ese grito, ese lema se extendió por toda Latinoamérica, por España, vamos por todas las zonas donde se habla castellano y se convirtió también en la calle en una consigna, es decir, ni una menos, es como que cuando se habla de violencia de género va de la mano. Una de las causas que más sirvió Almudena y muchas referentes de mujeres es la de Paula Perazzi. Ahora vamos a escuchar las palabras de Alberto, su padre, que junto a Alicia, vienen hace años peleando contra la impunidad de políticos, empresarios, jueces y policías. Esta semana, lamentablemente, hubo malas noticias en la causa y Alberto nos dice lo siguiente. Bueno, respecto a la causa de Paula, está todo, como quien dice, parado por todo esto que estamos viviendo, porque se ha parado por el tema del judicial que está sin trabajar, entonces, bueno, la audiencia que teníamos por el tema de los dos condenados que hay en el caso, Estrumia y Michel, y teníamos la audiencia que fue suspendida, obviamente, por todo esto, y ahora estamos a la espera de una nueva fecha para ver si eso queda firme o no, ¿no es cierto? Y respecto a lo que pasa ahora, que siete de las otras siete personas que quedaron libres de culo y cargos, en este momento, hace dos o tres días, salió la resolución de la Cámara, donde le confirma la libre de cargos, pero ya en este momento están haciendo las apelaciones los abogados para presentarlo en la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe. Así que, se está trabajando con todo eso, seguimos trabajando con todo, obviamente que estamos en una fase donde ya nos lo habían dicho los abogados, después de lo que pasó, de ese juicio, venían tiempos donde había que esperar mucho tiempo una cosa con otra, pero se sigue trabajando y a full por todo esto, obviamente que necesitamos tiempo y ya vamos pisando los nueve años, así que, de aquí en más, es ponerle todo, como lo hemos puesto siempre, y desde ya, un agradecimiento a todos y un honoros fuerte para todos. Es imposible no conmoverse con las palabras de Alberto y Alicia, pero en esta pelea enorme que llevan adelante no están solos, nos acompañamos desde el movimiento de mujeres y si hay algo que es claro, es que en la Provincia de Santa Fe ni una menos levanta la bandera por la justicia, por Paula Perazzi. Con esa bronca y ese dolor salimos a las calles ese 3 de junio del 2015, fue un día histórico, enorme, acá en Rosario recuerdo que las pibas estaban desde muy temprano preparando los carteles en las escuelas, en los barrios, coparon el monumento, fue algo que traspasó todo, había mujeres de diferentes edades, de diferentes barrios, y el monumento se vistió de violeta, para decir ni una menos. Hoy vamos a hablar de una de todas esas miles de protagonistas que hubo ese 3 de junio. Vamos a estar charlando con Marta, ella es empleada doméstica en casas particulares, viene de la zona oeste, de lo más profundo de la zona oeste de Rosario, y ese 3 de junio organizó a sus amigas, a sus vecinas, a sus familiares, para llegar al monumento y colmarlo con todas sus demandas. ¿Por qué no la escuchamos a Marta? Empezamos a juntarnos y a contarnos nuestra historia, a contar nuestras verdades, nos escuchábamos unas a las otras y tomábamos mate, y bueno, después de esto pasó lo de Charal Páez, y ahí dijimos, bueno, basta, o sea, está bien que hablemos entre nosotras, y tengamos contención entre nosotras, pero era hora de levantar la voz y de ir por más, así que decidimos ese día, creo que, marchar por ni una menos, y bueno, organizamos y compramos papeles, cartones, fibrones, me acuerdo, y nos pusimos, nos reunimos y nos pusimos a hacer cartelitos para llevar a la marcha, me entró una emoción, o sea, ver tantas chicas, tantas mujeres, no me voy a olvidar nunca eso, y una bandera enorme, enorme, que nos representaba a las pan y rosas, que abrazaba el monumento, y no recuerdo bien lo que decía, creo que algo que decía como que vivas nos queremos, el gobierno es responsable, o algo así decía, pero era enorme, algo creo que de lo más grande que he visto en mi vida, fue un comienzo de algo, de organización, de lucha, así que, bueno, desde ese día tuvimos muchas otras más experiencias, afianzamos nuestra confianza en el grupo, y le metimos para adelante con...